Con el lateral que hace Rabeca, buscaban a Pereira, el cabezazo es de Nicolini, le queda Sebastián González, la pone adentro, le bajó Pereira, media vuelta, golazo, goooooool! De Deportivo Maldonado que había estado más cerca y en el segundo intento no perdonó. Qué maniobra extraordinaria de César Pereira, después de una pelota de cabeza que le da el 5 Sebastián González, en el vértice del área por sector izquierdo, con el cabezazo se la dio hacia adentro y casi sobre la media luna, controló, media vuelta y antes de que tocara el piso la pelota de volea, la clavó a media altura sobre el vertical derecho del arquero Fiermarine. Y a los 16 minutos del primer tiempo, con este golón de César Pereira, los fernandinos arriba, el visitante gana 1 a 0 el Deportivo. Debe estar muy molesto Maren y muy contento Paladino. De un lateral de Rabeca, que además fue anunciado, estuvo un instante ahí para sacar, vino esta jugada que provoca la apertura del marcador. Como les contó Guillermo, apareció Sebastián González, ese 5 que roba todo, que a mí me gusta mucho, siempre lo destaco. La pelota después vino para Pereira, qué volea, le pegó derecha, la metió en el ángulo, superó derecho de Fiermarine, no hubo forma de sacar esa pelota. Un golazo en el estadio para un partido abierto, para un partido entretenido, para un partido jugando, pensando en el arco de enfrente. Marini se sienta ahora, claro, será para analizar qué golazo nos hicieron, ¿eh? Hábitat, pasemos la vida más fácil. Acá viene la pelota para Allende, Allende la pone en la entrada, atención, la tiene Darío para ir a la pinchón de la salida del goleo, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Víctor, que a los 5 minutos viene la igualdad, qué golazo, qué bárbaro la maniobra de Darío Pereira para picarla sobre la salida del goleo. Después iba Cócaro para tratar de complementar ahí cerquita de gol line. Veremos que a quién le da el gol el árbitro, me da la sensación y todo el crédito, ¿eh? Para Darío Pereira, que la picó pinchándola para hacerle sombrerito al arquero y poner el empate, reitero, igualan a uno ahora en el centenario, Torque y Deportivo Maldonado. Bueno, en el momento justo empata Torque, porque es el momento que el partido no se estira, no se le escapa. Aparece el empate, un golazo, un globito de Pereira. La noche de los Pereira en el estadio, con otro gol más que bonito, qué lindo sale este partido. Hace un instante se lo había perdido el Deportivo, le empatan la recarga a Torque, se arma de vuelta el partido. Qué bueno está esto, ¿eh? Hábitam, hacemos la vida más fácil.